Hola amigos de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Soy Hernán Mardones y en este video revisaremos la obra de Matías Vial, un escultor chileno actualmente radicado en la localidad de Chancón, cerca de la ciudad de Rancagua. Nacido en Santiago el 31 de octubre de 1931, Matías Vial es hijo de padres campesinos. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Chile y una vez egresado en 1957, realizó estudios de perfeccionamiento en escultura en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Humbría en Sevilla y en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Matías ha recibido entre otras distinciones el primer premio en escultura en el Salón Oficial de Santiago y el premio de honor en el Certamen Nacional de Artes Plásticas de la Universidad de Chile en 1981. En 1983 fue incorporado a la Academia de Bellas Artes de Chile como miembro académico. Bronce, madera y piedra conforman la escultura de Vial tendiendo al abstracto a través de volúmenes geométricos que se relacionan entre sí. Su obra está influenciada por las culturas precolombinas. Otro aspecto de su obra es la tendencia a la línea vertical que convierte la escultura en una especie de monolito, sobre cuya superficie surgen signos abstractos, trabajados en relieve y que Vial genera bajo la influencia de sus viajes por Latinoamérica. Ha realizado una gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas tanto en Chile como en el extranjero y su obra, composición, forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Retirado hace algunos años de la escena pública luego de un largo paso como docente en la Universidad de Chile, se establece junto a su esposa en una acogedora casa-taller ubicada en la localidad de Chancón en los alrededores de Rancagua, ciudad donde realiza una de sus últimas exposiciones el año 2018 en la Casa de la Cultura. Y así despedimos este documental donde hemos revisado parte de la trayectoria del escultor Matías Vial, un escultor que, como les comentaba, vive cerca de las inmediaciones de Rancagua y cuya obra hemos podido también exponer en esta, en la Casa de la Cultura de Rancagua. Los invitamos también a seguir nuestros contenidos en redes sociales y parte de la programación que también tenemos para ustedes, porque en Rancagua se vive la cultura. Gracias. Gracias.